Qué gusto saludarlos. Bueno, escucho medio... Va y viene el volumen, pero algo alcanzo a escuchar. Estoy bastante... bastante recién amanecido. No, pero te digo que se escucha y se ve perfecto, Claudio. Te escuchamos y estamos perfecto. Nosotros los músicos por ahí, si bien son los fines de semana los que por lo general trabajamos, cantamos, ya tenemos medio cambiado el sueño. Así que, por más que me quedo en casa, a veces me trasnocho igual, mirando películas, leyendo libros. Y después a la mañana, bueno, cuesta un poco levantarse. Pero hoy me desperté a las 9, desayuné, me preparé, todo para estar... Esta vez no se me escapa, dijo. Qué lindo, Claudio. Bueno, yo no he tenido la posibilidad de compartir mi escenario, como lo ha dicho acá Germán, pero es un placer. Siempre recorremos el país con distintos artistas. Aquellos que recién están vinculados con la música y aquellos que tienen larga trayectoria, muchos años también en el escenario. Así que un gusto conocerte realmente. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, igualmente. Yo quiero destacar, digamos, de alguna manera, algo que ya es obvio en muchos lugares del país. El trabajo de Germán ha sido realmente muy satisfactorio, muy positivo para la renovación de lo que tiene que ver con el tema del humor, con el tema de las imitaciones, con el tema de mostrar un show compacto. Eso creo que es lo que también un poco lo destaca a Capocha con toda su impronta. Y realmente estamos todos, digo, hablo en plural porque todos los toros estamos maravillados con el trabajo de Capocha. Hace poquito estuvimos compartiendo aquí en Canal 12 de Córdoba un programa y bueno, realmente es un en buena hora que estés trabajando y que estés haciendo este, como digo yo, este compacto de cosas que tienen que ver para levantarle el ánimo a la gente, para sacarles una sonrisa que hoy es tan difícil. Gracias, gracias por tus palabras Claudito. Pero bueno, vamos a hablar de vos, vos sos el invitado, a mí me gusta hablar de ustedes, que los admiro a mis amigos artistas y que vos sos el hijo mayor de toda la toreada digamos que vino después, ¿no? Exactamente, yo soy el más el más añejo como dice mi papá para no decir viejo. Y comencé desde muy de temprana edad porque bueno, mi padre tuvo algunos problemas a temporada de joven con sus problemas vocales entonces de repente yo ya estaba, ya andaba haciendo mis primeras experiencias como cantante y a los 16, a los 17 años este, debuté para decirlo de alguna forma digamos en dos festivales importantísimos en el año 1983 junto con mi viejo por supuesto él me presentaba y yo cantaba dos canciones como sorista el primer festival fue ahí en el noreste argentino allá el festival del noreste argentino que es en Reconquista un festival que congregaba más de 25 mil personas en una cancha de fútbol y diez días después de eso este pisé por primera vez el festival del escenario de la Tawalpa Yupanqui así que bueno ahí comenzó digamos ya estamos hablando de más de 35 años claro de estar cantando y bueno por ser el primero viste que dicen que el primero pega dos veces que el que pega primero pega dos veces por ser el primero ligué una canción que es maravillosa que es mi principito de ahí que me ha quedado digamos el mote del principito en la familia y bueno ya como siempre le decimos con los chicos con Facundo con Carlos con Daniel a María Isabel con Miguel ya me ha quedado el nombre nomás porque bueno uno va creciendo el principito tengo poco el corazón pero escuchame Claudio el príncipe Carlos fue hasta este año principito así que con 75 bueno eso es lo que yo le decía a los chicos yo le decía sobre todo a Facundo con el que más hablamos a veces con Carlos que estamos más cerca porque estamos todos acá en Córdoba y le decía eso bueno hay algunos que son principitos que tienen más años que yo y bueno estamos hablando justamente vos sabés que quería no, no tenías una consulta si, no, no ya hablando de escenarios del retorno después de todo el parate de pospandemia que se ha charlado con todos los músicos ¿cómo notás al público Claudio después de todo el parate que hubo ¿cómo está la gente con la música con el folclore? ¿notás algún cambio respecto a eso? bueno de alguna manera hubo digamos los cambios me parece que tienen que ver con una había una necesidad imperiosa de volver a vivir lo que se había terminado lo que se había cortado que era el tema de los vivos estar en un lugar compartir un festival una peña el interés de la gente por nuestra música al que le gusta el folclore lo sigue teniendo con ese mismo cariño con ese mismo amor con esa misma necesidad de consumir nuestra música nacional igualmente hablo también por el el que baila que aparte por supuesto de escuchar cantar y compartir la música también la puede exteriorizar por medio del baile que eso es tan importante y tan útil para el ser humano poder expresarse físicamente por medio del baile y creo que sí había como una especie de avidez terrible así una ansiedad por volver que bueno que se va normalizando a medida que van pasando los meses van pasando el tiempo pero realmente fue creo que tanto para la gente como para nosotros para los músicos también fue algo algo similar nosotros hacíamos con los chicos con mis hermanos hacíamos por separado algunos algunos vivos por las redes sociales después vinieron los streamings y todo eso pero nosotros hacíamos vivos caseros así de hecho desde mi casa todos los domingos tipo 4 o 5 de la tarde prendía el el teléfono y les cantaba a la gente a los amigos que tengo en las redes sociales y bueno se sentían muy felices muy acompañados y yo particularmente también porque si bien viste que no es fácil cantarle a una cámara no es lo mismo pero de todos modos sabiendo psicológicamente que detrás de la cámara estaba toda la gente escuchando también era como una especie de compañía para mí y llegó un momento que cuando no sabíamos si esto se iba a terminar o cuando se iba a terminar estaba ya esperando los domingos ya estaba esperando jueves, viernes esperando con ganas que llegara el domingo para poder hacer los vivos claro te imaginas lo que es es muy duro para el artista tener que cantarle a un celular sin saber te imaginas yo cuando hice dos streaming sin recibir la risa del otro lado es lo peor que puede para poner un humorista pero volviendo al tema un poquito a tus raíces tu papá Daniel Toro un nombre que gracias a a este resurgir folclórico Claudio que muchas generaciones de un tiempo esta parte ha entonado y ha conocido nuevamente ha redescubierto Zamba para olvidarte una creación una composición de tu viejo que sigue enarbolando y sigue levantando además de no sé cuántos años ya tiene esta zamba y que resurgió ahora con una potencia nuevamente tremenda si la zamba tiene en el 76 salió ganadora del festival de Cosquín del festival de la canción el público la consagró digamos como ganadora yo tenía 10 10 años perdón este claro 10 años fui a recibir el premio inclusive con quien la defendió que es Miguel Ángel Morelli un gran cantor de Santa Fecina si digamos que hay una huella que ha dejado nuestro padre imborrable una huella que tiene un surco digamos que nos ha dejado la posibilidad de seguir ampliando ese camino que él comenzó nosotros tenemos la suerte de contar con el cariño y con el amor no solamente del público que nos escucha sino el público que escuchaba Daniel Toro prácticamente no 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 veo si puede haber algún tipo de comparación en algún momento alguna que otra persona por ahí te dice de alguna manera como para como para agasajarte te dice cantás igual que tu papá sos la viva vos de tu papá y yo viste al principio yo le bueno les contestaba y les decía no pero claro vos estabas buscando despegarte de todo eso claro si pero en realidad este que se yo viste yo le quería explicar que nosotros nosotros vocalmente no le atamos ni los botines a mi papá claro porque esa es la realidad este mi viejo era un animal cantando en el buen sentido de la palabra era uno uno de una técnicamente este tenía un una un rango tan amplio de 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 voz este que que comenzaba como barítono bajo y terminaba como tenor alto y aparte de eso había que agregarle los falsetes los falsetes claro sí 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 claro entonces si bien nosotros tenemos un color parecido y aparte después de 25 30 años de escucharlo cantar seguramente también tenemos una influencia y bueno y la gente también la gente también de alguna manera lo dejaron de escuchar en vivo hace más de 30 años o 40 entonces nos escuchan a nosotros y cierran los ojos y se acuerdan de eso entonces de alguna manera nosotros también somos un recuerdo vivo de lo que de lo que fue mi papá cantando nosotros lo tenemos vivo estamos felices por suerte de tenerlo todavía nosotros y bueno y bueno entonces de alguna manera somos ese reflejo vivo de lo que él comenzó en ese tiempo entonces también tenemos toda la fuente de música que ha dejado todas las canciones que él ha compuesto junto con grandes autores argentinos y entre ellas por supuesto están las canciones más famosas como que se llama Providarte Escríbeme una carta hay bueno Mi mariposa triste hay un montón de canciones Esa canción que hicieron Claudio la canción que cantaron junto con el chango nieto eso del amigo es hermoso es un himno himno a la amistad es un himno si realmente el himno a la amistad que es un es un poema de un autor este entrerreano que se llama Wally Fabré que este tuve la suerte de que me llamó hace poco hace un par de meses atrás increíble Wally un gran un gran poeta entrerreano mi viejo lo conoció él le pasó el poema y justo estaban estaban por grabar en el año 80 estaban por grabar con con el chango y dijeron acá está la canción para arrancar el dúo chango nieto y ahí salió el himno a la amistad que linda vos sabés que el otro día estaba hablando con el Facu que me decía que bueno después te mandé el audio el Facu estaba yendo para Salta con Mario Teruel de los Nocheros a visitar a tu papi ¿cómo está Daniel Toro en este momento? bueno él hace ya muchos años que está erradicado no solamente en Salta sino en un pueblito que se llama Vaqueros que está a 30 kilómetros de Salta yendo como para Jujuy y es un pueblito muy tranquilo está muy retirado digamos un pueblo por excelencia tabacalero que de alguna forma está tomando un poquito de movimiento con el tema de la comida de esta cuestión digamos turística que se ha generado en Salta que es muy importante y que también está tocando algunos de los pueblitos aledaños a la capital pero siempre ha sido un pueblo como para descansar un lugar muy tranquilo y él hace muchos años ya que está erradicado allá junto con su esposa la mamá de María Isabel Daniela y Miguel son los son los tres los tres toros más pequeños este salteños y bueno de alguna manera él ya se fue quedando ahí y se fue quedando y se fue acostumbrando a esa paz a esa tranquilidad y bueno cada vez con menos ganas de por ahí de andar y encima que nuestro país es tan es tan largo es tan grande que bueno que por ahí no sé ir a Córdoba demanda un montón de horas de viaje y si vas en avión tenés que ir desde tu pueblo hasta la ciudad de la ciudad del aeropuerto el aeropuerto llegar al aeropuerto y bla 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 todas esas cosas ya él es medio como que se cansó un poco de todo ese trajín así que es muy difícil sacarlo de de vaquero de ahí de vaquero efectiva hay que ir a verlo para si alguno tiene que ir hasta vaquero para saber cómo anda y para verlo y compartir un rato con él pero ¿cuántos años tiene Daniel? él está bien digamos está con con buen ánimo con con este escuchando mucho lo que nosotros nosotros vamos a visitarlo periódicamente vamos le contamos todas las cosas que estamos haciendo le contamos permanentemente el cariño y el amor que la gente nos deja para él digamos para darle y cuando llega el fin de año normalmente que vamos todos para allá por supuesto le llevamos un montón de saludos de toda la gente de todos los amigos que él ha dejado en todas las provincias en todas las ciudades de la Argentina y todas las demostraciones de cariño que son de todos nosotros nos encontramos y que permanentemente siempre nos dejan cariños y saludos para él sé Claudio ¿cuántos años tiene el papi? 81 y casi 82 ahora en enero ya cumplió los 82 ah mirá ahí lo estamos viendo en una foto en una premiación pero bueno hablando un poquito de vos ahora he visto que estás de Kira estás por Venado Tuerto este fin de semana contame cómo está la actualidad de Claudio y a ver si te podemos traer para el festival que ya el Facu vino un par de veces al festival del humor y la canción qué lindo sería poder traerlo a Claudio que hace un show muy lindo lo he visto hemos compartido shows también hace un show espectacular Claudio este fin de semana este fin de semana vamos a estar primero nos vamos mañana jueves vamos a festejar el cumpleaños de Carlos del tercero de la familia cumple 45 nos vamos con Facundo para allá para Río Cuarto ahí en un lugar espectacular que se llama Elvis vamos a estar compartiendo la noche con Charlie que cumple los 45 así que y como él está viviendo allá nos vamos todos nos mudamos todos para allá vamos a festejar mañana a la noche este evento después yo paso por el sábado me voy a Belville el grupo Argento cumpleaños me invitaron para que fuéramos a hacer nuestro show y el 9 domingo 9 tengo que estar acá cerquita de la capital de Córdoba hay una ciudad que se llama Malvinas Argentinas hacen un evento no me digas que vas al fogón ¿cómo? ¿vas al fogón? no, no, no el fogón está antes está en Córdoba todavía pero antes de Malvinas Argentinas en Malvinas Argentinas hay un espacio como una especie de multiespacio una cosa así que van a armar hacen una peña muy linda donde vamos a compartir con muchos artistas que van a estar el grupo de San Luis que viene también a compartir sus cosas va a haber todo un poco baile, cuarteto por supuesto que es nuestro folclore cordobés así que y después el otro fin de semana si me voy para Venado Tuerto vamos a compartir ahí el Teatro Ideal con Daniel Altamirano un gran amigo un hermano de la música un hermano mayor como dice él vamos a hacer el viernes 14 junto con artistas de Venado Tuerto Nair Obregón y Nahuel Obregón y el sábado 15 ahí nos corremos un poquito vamos a Rufino vamos a estar en el Centro de Jubilados de Rufino compartiendo una fiesta maravillosa que hacen unos amigos todos los meses el encuentro de amigos así que por suerte estamos en movimiento que lindo nos alegramos muchísimo la gira la cartelera que ha pasado muy bien Claudio querido gracias ojalá ojalá y lo digo de corazón acá se realiza el Festival del Humor y la Canción en noviembre y ojalá que en algún momento te podamos tener sobre el escenario o en alguna peña que se realice pueden seguirte en las redes sociales y será un placer va a ser un gusto para mí y bueno por supuesto les agradezco infinitamente esta posibilidad de llegar a toda la gente a toda la audiencia la teleaudiencia y bueno públicamente agradecerte Germán por este gesto tan lindo que es tan importante para nosotros para poder comunicarnos con los amigos para que los que nos conocen nos vayan conociendo y para que los que nos han visto alguna vez vean que todavía seguimos en actividad así que bueno muy feliz y bueno muchísimas gracias a vos Claudio con Ivana te agradecemos mucho te mandamos un abrazo grande Claudio querido cuídate mucho dale dale un beso grande para ustedes chao chao señoras y señores Claudio Daniel Toro el principito ahí está mi principito bueno nos vamos a ir seguramente con su música nos vamos a la ropa ya no tenemos más tiempo casi 12 del mediodía le mostramos el look de hoy usted trajo sí look de urbana bueno nos vamos mostrando Calashop para que esta semana que la presentamos como exclusiva se queda con nosotros hasta diciembre acompañándonos venta de indumentaria femenina de manera online digital a través de sus redes sociales ahí tenemos el outfit del día de hoy una babuchita hermosa de lino de color verde claro y tenemos esta camisita preciosa con este cuellito muy lindo en un color más bien nude más bien natural ahí tenés el contacto seguíla en las redes contáctate con Yanny que es su dueña para que puedan quedarse con todas estas prendas que son hermosas así que conozcan este nuevo emprendimiento aquí en Brinkman bueno y yo me voy con la gente de Urbana que mirá no mirá que una remera muy linda hola que tal sí hola vengo a bailar venís siempre a este boliche de qué signo sos las preguntas de los 90 qué lindo una remera muy canchera hermosa con saco con una camperita con algo unas remeras tienen de todos colores y tamaño que es lo más importante aquí en Urbana que es lo mejor en intumentaria para el hombre nos vamos nada más espero que lo hayan pasado muy bien nosotros pasamos bárbaros genial viene mañana si venimos mañana tempranito mañana a esta hora estaríamos cerrando la nota con el oficial gordillo mañana tenemos el oficial gordillo acá en vivo charlando con nosotros un beso grande chau sean felices y agradecidos cuídense tengo que ir ya yo no sé de qué mundo vino mi niño bueno